Bueno, segundo bloque amigos y ahora nos vamos a cambiar de laguna, vamos a ir hasta Laguna La Tigra, aquí cerquita de Tres Arroyos, campo de Martín Subillaga en el cual estaba rindiendo muy bien. Vamos a ver cómo nos va ahora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hermosa laguna, laguna La Tigra. Aquí estoy del lado del campo Subillaga, allá se ve al fondo tremenda laguna. Y de acá se ve casi toda, toda en su totalidad, casi 400 hectáreas de agua. Tremenda laguna. Esta es la parte más honda que tenemos del lado de los Subillaga, es la parte más honda de la laguna en el cual casi llega a 5 metros, un poquito más. Voy a intentar con la pesca de costa, acá vine solito, en un ratito se me va a unir un amigo. Así que bueno, vamos a ver cómo me va. Pero quería tomarles estas imágenes para los que no conocen, de arriba, justo de la entrada del campo Subillaga, la toma de la una La Tigra. Espectacular laguna. ¡Felga que falta en el café! Carcinja"! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! Tampoco? ¿No? ¡ chapter 10. ¡Suscríbete al canal! Tampoco? ¡¿Qué más de la captura! ¡No te ha бумacalde la mitigate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se va a picar, se va a picar. Bueno, bueno, esperemos. Un muy lindo doble té. Bárbaro. Ahora sí que se está dando. Sí, cambió el pique. Cambió, cambió. Cambió. ¿Cómo andas, amigo? Buen día. Buen día, crack. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Qué vamos a buscar? ¿Un pez re bueno de acá en la tira? Tendríamos que buscar uno... Uno bueno, ¿no? Uno bueno. Bueno, pero para acá tenemos que sacar algún pescado. Sí, sí. Por ahora... Sí. Venimos bastante tranquilos. Mucha pesca. Ahí se ve la gente de al lado. Mucha pesca. Acá hay un hombre al lado nuestro. Está pescando. Hay dos o tres autos. Están pescando. Está buena la pesca. Pero bueno. Esperemos que nos dé ese pescado que estamos buscando. Está hermoso el día. Tiento suavecito. Está suave, sí. ¿Qué busca? Una línea de balancín. Y explica cómo agarrar el grande. Y en aquella, en la caña grande tenemos... Porque lo tenemos que buscar adentro, estamos obligados. O sea, un equipo más pesado. Sí. Ahí tenemos un balancín común. Un bike rico. Sí. Y acá en esta, que es una caña intermedia... Ahí la tenés. Sí. A Sumax. Sí, ahí la veo. Vamos a buscar con dos anzuelos. Dos anzuelos. Un poco más corto, porque acá donde estamos en la barranca es bien profundo. Sí. Vamos a buscar un poco más corto, porque son dos anzuelos. Pero seguimos buscando el grande por el tamaño del anzuelo. Mirá. El tamaño del anzuelo que pongo, ¿no? Claro. Es bastante importante. Así que bueno, vamos a buscar el grande. Acá hay opciones. Digo, la laguna tiene toda clase de pescado. Sí. Chico, mediano y grande. Chico, mediano y grande. Sí. Acá, bueno, embarcado sabemos que un poquito más por allá, más por el medio de la laguna, bueno, salen esos pequerrey enormes de un kilopito. Y también está el de 700, 800 y también está el de medida, que es el que sacamos de acá afuera. Así que bueno, vamos a aprovechar el día de hoy y esperemos que se dé uno grande. Vale. Vamos a buscarlo. Arrancando la mañana. Arrancando. Pequerrey de Merida. Merida. De Merida. Bien. Estamos haciendo otra clase de pescado hoy, porque sabemos que este pequerrey está ahí y hay mucho, mucho de este. Pero no interesa buscar el grande. Perfecto. En una laguna que sabemos que es grande, ese es el posto. Vamos por ello. Dale. Voy pecando. Peca. Esto es lo que pasa con el triplete. Este es bueno. Hace lío. Sí, bueno. Una flor de galletas. Muy bueno. Vamos. Este es muy bueno. ¿No? Tira. JPEG. JPEG. Rey. Estás tirando con un gran suelo. No muy lejos. Un gran suelo hace 40, 50 metros más. Muy bien. Me estás salvando el programa. Bueno. Voy con una fotito. Vamos a salir así. Voy con una fotito. Con los bifecitos acá en la laguna. De Quique. Y con el dueño de la laguna. Me estás tomando el vino. Que vino con un... ¡Ay, pobre! Estás rica, Nifá. Gracias. ¿Vos que no podés abrirlo? ¿Ves? ¿Cómo la vas a poder abrir un vino? Gracias, Martín. Gracias. Tiene mucho hambre Martín. Entonces vino a comer con nosotros, pobre. Muy bien. Muy bien. Estaba invitado. Estaba invitado. Así que bueno. Vamos a ver. Esperemos que siga la pesca como bien hasta ahora. Bastante bien. Allá en la punta se pescó muy bien. Espero que sea como el otro año que dijiste. Mirá que pique que tuve. Pero el año pasado. Pero el año pasado. Acá fue. Así que bueno. Nada. Estuvimos un ratito a la mañana allá. En la piedra allá. Y bueno. Ahí tirando 40, 50 metros tuvimos respuesta. Y ahora nos vinimos para las piedritas. Sí. A ver qué. Estamos buscando unos buenos. Los grandes. Sí. Estamos buscando unos grandes. Por ahora no vino. Pero bueno. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos. De medida pero chicoera. Chicoera. Sí. Es muy planchado. Se planchó. Se nos planchó. O sea. El día está hermoso para pescar. Pero en la laguna planchada sabemos cómo es. A ver si lo puedo volver. Bueno. Bárbaros los dice, ¿no? Ah. Qué tan bueno. Qué día. Sí. Es cuestión. La pesca es así. Disfrutar de la pesca. Disfrutar del día también. Vamos a volver. Dale. Chicoera. 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 Bueno, también de medida, pero bueno, fijate la carnada aquí, que se comió, claro, que se comió, este lo vamos a volver, claro, bueno, ahí tenemos un tema de elección, de buscar el pescado grande, cuando el chico sabemos que está, el chico sabemos que está, está bastante frío el pescado, vemos que el agua está un poquito verde, por ahí le cuesta un poquito, me parece que faltan unas heladas, pero el pejerrey está buenísimo. Seguimos con medida, si no podemos encontrar el pejerrey grande, sabemos que está el pejerrey grande, pero tenemos el problema que se planchó muchísimo la laguna, se planchó muchísimo. Nos vamos a cambiar un poquito ya para ver si... A la barranca, ¿no? A la barranca, porque hoy en la mañana salió mejor pescadito, y nosotros, en el cual es una elección, tratamos de firmar el pescado grande, ese de más de kilos, y bueno, hoy no está, entonces la pesca parece pobre. Pero hubo gente que tirando ahí, cerquita, a 40 metros, buscando este pejerrey, saca muchísimo. Entonces es una cuestión de elección. Como nosotros sabemos que este pejerrey está abundante, abunda y todo, nos interesa mostrar más vale un pescado bueno, en el cual lo buscamos de otra manera, ¿no? Con un solo anzuelo, con una carna grande, en el cual tenemos mucho menos pesca, pero bueno, mucho menos pesca, claro. Pero bueno, son elecciones. Pero pescado chico hay mucho. Hasta acá. ¡Gracias! Chico, sí, acá al lado. Hicieron una pesca bárbara. Están cerquita los pescados ahí, creo que están a flote, y a fondo, pero con una bollita elevadora, veá. Esto es bueno. Acá la bollita. Vale, ahí está la bollita. Vale. Los toletes. Ahora pusimos flotera, a ver si podemos agarrar, nos queda una horita de pesca y te está picando. Dale, dale, dale. A flote, acá en la barranca, pero como a un metro, lo triplico. Así que vamos a bajar un poco las grasolas y vamos a seguir dándole. Dale, dale. Son de medida, ¿eh? No son enormes, pero son de medida. Pero a flote, como les gusta a ustedes. Bueno, ¿siguen saliendo, Gastón? Y están picando a flote, así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, ¿está bueno, está bueno? Sí, está muy bueno, muy bueno, la verdad. Buena pesca. Bueno, sigue saliendo, ¿eh? Bueno, sigue saliendo, ¿eh? Sí, arriba, con un corcho elevador, acá está. Pegadito ahí a la cuya. Un corchito elevador para que levante el primer anzuelo y ahí queda el degradé. Primero arriba, segundo al medio y el otro bien a fondo. Y está picando arriba. Dos estados de medida, ¿eh? Sí. Acá en la barranca. Y está picando arriba. ¡Suscríbete al canal! Bueno, última hora estamos disfrutando de la luna. Sí, última hora. Carnada, dientudo natural, peje natural y está andando muy bien la plateada. Así que venimos. Platea José Rodríguez. Platea José Rodríguez. Bien. Luchardo. ¿Luchardo mil? 50 y uno. 50 y uno. Ahí está, Lito. Gracias. Bueno, otro de 30. Sí, te agarré medio tarde. Otro bueno. Otro bueno. Bueno, está picando. Última hora. Buen pescado, está la tigra, está sano, está... Sí, nos movimos dos o tres veces también, ¿eh? Lo buscamos el pescado, ¿eh? Me parece que la primera vez nos teníamos que quedar acá. No importa. Vamos a ir pecando. ¿Te lo metes? Sí. La tigra de acá en Pesuliana. Bueno, llenaron la lata. Sí, la verdad que muy buena pesca hicimos hoy. El muchacho allá, la Kunza, dio clase. Ah, ya está. Pescó muy bien, cojo. Lo vi, lo vi. Sacó varios tripletes, ¿eh? Sí, sí, muchos lindos pescaditos. Sacó grandes, hermosos. Sacó doble, doblete, tripletes. Muy lindo, la verdad. Un día espectacular y muy linda pesca hicimos. ¿Con qué tipo, qué mejor picó? Con plateadas. Con plateadas. ¿Y líneas? Y aéreas. Una bollita en la punta y todos los... Tan solito, verdad. Espectacular, ¿eh? ¿Y un tiro lejos o cerca? 30 metros, más o menos. Bien, bien. Como le gusta a todo el mundo. Así es. La laguna espectacular. Hermoso, un día barba y muy lindo. Muy lindo. Bueno, me alegro que lo hayan disfrutado, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, explicación. Igual íbamos contando un poquito en el video cómo iban las cosas. La pesca estuvo realmente más cerca de lo que pensábamos. Nosotros, con Gastón que buscábamos el pesquerrey grande, ese que está un poquito alejado, no estuvo en este día. Dijimos, bueno, vamos a hacer la pesca más cerca. Y los amigos que estaban cerca de nuestro tenían una pesca extraordinaria. A 30, 40 metros, a flote, con algún corchito, elevador, picaba muy, muy bien. Hasta tripletes sacaban. Y dijimos, bueno, la pesca estaba así. No apareció el grande, en el cual sabemos que está, pero la diversión estuvo asegurada. Por estos días, tiene muy buena pesca la laguna de la tigra. Así que, ¿quiere venir? Ahí está. El teléfono en pantalla para que usted pueda llamar, comunicarse y organizar su viaje. Así que, bueno, gracias Martín Churillaga una vez más por dejar entrar la cámara de Pasión por la Pesca. Segunda. ¡Gracias!